Y dentro de las noticias nacionales vamos a hablar de Catamarca, que parece enfrentarse a un nuevo escándalo político y judicial, que vamos a ver cuál es la magnitud del mismo, pero todo indica que podría ser muy asemejable a lo que pasó en algún momento con María Soledad Morales, donde todo el país ponía los ojos acá y donde terminó con la dinastía de Rosali. Tiene que ver con el fallecimiento de un ministro, un ministro de Desarrollo Social, Juan Carlos Roja, falleció el año pasado, mes de noviembre, en una circunstancia bastante confusa. La realidad es que todo el trámite judicial terminó en una muerte natural, terminó también en una situación de no se podía hablar del tema, la justicia dictaminó de que esto había un secreto de sumario y con posterioridad de esto le entregaron no el cuerpo, sino el cajón cerrado a la familia, se produjo la inhumación de los restos y se acabó el tema. Pero los hijos no se quedaron quietos, los hijos siguieron preguntando, habría marco de duda en este tema y de repente apareció lo que ayer fue una sorpresa para todo el pueblo de Catamarca. ¿Por qué? Porque aparecieron fotos del ex ministro, Juan Carlos Roja, absolutamente torturado, con daños en las rodillas muy fuerte, con un ojo roto, con la boca rota, con la doble fractura de la base del cráneo, o sea, había sido fuertemente torturado. ¿Dónde fue esto? Fue en una confitería céntrica de Catamarca, llamaron a una conferencia de prensa y presentaron esto. Claro, uno empieza a pensar, ¿y en qué sentido se dio el certificado de defunción? ¿Qué pusieron en el certificado de defunción? Muerte natural. ¿Qué pasó con la justicia? ¿Por qué el juez entendió que había secreto de sumario? ¿Por qué se determinó entregar el cuerpo sin que los familiares lo puedan ver, con cajón cerrado? Bueno, ahora se abren todas estas instancias que prometen ser un escándalo de grandes consecuencias. ¿Tiene algo que ver el gobierno en esto? Seguramente hay responsabilidades muy fuertes en algunos poderes del Estado. Está el pueblo catamarqueño concernado con este tema y me parece que es un conflicto que va a crecer mucho en las próximas horas. El otro tema, la paranoia en el oficialismo. Tiene que ver con lo que sucedió con el asesinato de este colectivero. De repente pasaron todas las declaraciones a tomar un cariz muy, pero muy particular. El propio Sergio Berni, que ya había puesto en duda lo que había sucedido con este incidente, ahora habló de nos tiraron un muerto. O sea, una acusación muy concreta que el asesinato del colectivero tiene una característica política y le tiraron un muerto. ¿Con qué objetivo? Bueno, será perjudicar electoralmente en este momento en que se encuentra, que es un año electoral. La realidad es que las críticas que llueven sobre el ministro Sergio Berni son muy grandes, pero es una acusación realmente compleja. Bueno, ahora fue Axel Kicillof participando de un programa en C5N, en la señal de cable de C5N en el día de ayer, que habló de dos conceptos por un lado. Dijo, Patricia, qué casualidad, Patricia Bullrich había hablado hace unos días del tema del colectivo. Y también instaló de que algo parecido sucedió días antes del atentado de Cristina Fernández de Kirchner con expresiones de Milman. Bueno, esta situación ya cae en un campo de la paranoia realmente. No aceptar para nada que lo que ha sucedido forma parte de la situación que vive permanentemente el conurbano bonaerense, puede ser que uno no acepte esto. Ahora, entrar con acusaciones de esta naturaleza y pretender darle algún tipo de similitud a lo que pasó con esta situación, la verdad, es muy difícil de entender. Nadie hace una autocrítica en este país desde ya, pero sin embargo, cada vez empiezan a tomar acciones concretas para ver cómo se fortalece el conurbano. Aníbal Fernández hoy convoca a distintos municipios para tratar de reforzar, se empieza a hablar de mandar gendarmes, pero la paranoia está puesta acá. El complot es permanente. Todo esto parece ser, según la visión oficial, hecho para perjudicar a Axel Kicillof en las elecciones que vienen.